Música Que casualidad de encontrarte Yo que estaba loco por hablarte Anoche vi a tus amigas Y me dijeron que te andabas preguntando por mi Por ahí Y ahora que me tienes aquí de frente Dime que tienes que decir Y me dijeron que te andabas preguntando por mi Por ahí Y ahora que me tienes aquí de frente Dime que tienes que decir Por fin se nos dio Más desde cuando estábamos esperando Y ahora que estamos aquí de frente Vente, besame apasionadamente Que no te hagas la dura Más conmigo no inventes El ambiente se siente como pa' lujuria La música puesta allá afuera hasta la lluvia Quisiera cogerte mi rubia Y sin mucha labia Hablarte con furia Ponerte en baria Posiciones que ni te esperas Pronto vas a darte cuenta que yo estoy fuera De la normalidad De la normalidad De la intimidad De la intimidad Mami, entrégate ya ¿Qué esperas? Me deseas en la cara Se te ve Se te ve Se te ve Y yo también te deseaba Pero Esta vez era lo que tú te soltarás Me dijeron que tú andabas preguntando Por mí Por ahí Y ahora ¿Qué me tienes aquí de frente? Dime ¿Qué tienes que decir? Sin miedo no te cohibas Déjate llevar que esta noche tomaré la iniciativa También control de ti Solo entregate al deseo Y dame una mirada de esa que a mí me seduce y me fascina Mira, beba, sin pensar, desnúdate Dale encima, trépate Pero ma, prepárate que esta noche la voy a pasar castigándote A besos devorándote No te hagas, me dijeron que Te gustaba y ahora que estás aquí Dime qué vas a hacer Qué casualidad de encontrarte Yo que estaba loco por hablarte Anoche vi a tus amigas Y me dijeron que tú andabas preguntando Por mí Por ahí Y ahora ¿Qué me tienes aquí de frente? Dime qué tienes que decir Me dijeron que tú andabas preguntando Por mí Por ahí Y ahora ¿Qué me tienes aquí de frente? Dime qué tienes que decir Por fin renuncio Eh, eh J Maida Alex This is Anakin Entertainment Yoti Kochi Y el Excel Ingeniero Onet OMB Sound Anakin Entertainment Perreque La Maquinaria Que casualidad de encontrarte Yo que estaba loco por hablarte